¿Qué es el proyecto de cooperación? A culminar, como dijo el presidente, las de 2013, pero fundamentalmente a concretar las que se van a ejecutar durante este año 2014. Estamos en torno a unos 37 millones de euros aproximadamente, a los cuales habrá que sumar los provenientes y presentados en el plan de inversiones 2013 que elevan la cifra global a casi 49 millones de euros los disponibles para este ejercicio. Pero probablemente muchos del plan de inversiones 2014 no podrán ejecutarse y esperamos a tener un alto grado de ejecución al respecto. En primer lugar, nuevos proyectos y obras en los municipios y la graciosa, casi 7 millones de euros. No voy a relatar todos y cada uno, porque como se les cuenta ahí, además de las vías ciclistas o el plan de carreteras o las obras del canal, ahí aparecen relacionados nuevos proyectos, 64 nuevos proyectos a lo largo y ancho de la geografía insular. Este centro deportivo en Playa Onda con 300 mil euros, el centro de buceo de la Playa Chica del que antes les hablaba, o el encauzamiento del barranco este de Órsula. Hay proyectos de accesibilidad tanto en Costa Teguisa, en Los Charcos, por 200 mil euros, como en el puerto del Carmen, en la Playa Garante, por 281 mil euros, embellecimiento de accesos a Playa Blanca. He entendido perfectamente, y quiero trasladar esto a los vecinos de mi municipio, que independientemente del color político que gobierna en mi ayuntamiento, o en el ayuntamiento que yo me está tocando presidir, en ningún momento he observado que por parte de las formaciones políticas que conforman la mayoría de gobierno en el Cabildo, se haya olvidado del municipio de Tías. Muchos habrán visto que concretamente dentro de lo que son las inversiones previstas para el ejercicio 2014, pues es el municipio de Tías el que, lo siento por los compañeros alcaldes, el que casi mejor parado sale. Por lo menos en Arrecife, algunos problemas importantes que había, fundamentalmente en materia de agua, se están empezando a solucionar, y se mire al futuro con optimismo, aparte pues de planes de inversión que hemos solicitado y que se nos han concedido con respecto a algunas infraestructuras importantes en materia turística. Agradecer, como siempre, ya lo he hecho en alguna ocasión, a este grupo de gobierno del Cabildo por su vinculación, y sobre todo implicación en el municipio de San Bartolomé. Como saben, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, son datos objetivos. Ha sido un municipio no bien tratado, por no utilizar otro término, en épocas anteriores, por la primera corporación. Y en esta legislatura hemos visto como la inversión en el municipio de San Bartolomé no solo es que existe, sino que prácticamente se ha triplicado con años anteriores. También destacar la sensibilidad que ha tenido con la Isla de la Graciosa. Además, en los papeles, teniéndola en cuenta, también no solamente como municipio, sino como Isla de la Graciosa, que es el ímpetu que desde Teguise trasladamos para conseguir la iniciativa de la octava. Bueno, desde el Ayuntamiento de Aría, ustedes saben que las relaciones entre las dos instituciones, pues ha estado como la prima de riesgo, ha bajado y ha subido. En este momento hemos llegado a fórmulas de entendimiento, fundamentalmente, digamos, dándole prioridad a lo que nos une, y es fundamentalmente el bienestar de nuestros ciudadanos. Y por tanto, el planteamiento en el plan de inversiones que se hace está dentro de las fórmulas de consenso que se han establecido, y por tanto, desde el Ayuntamiento de Aría nos damos por satisfecho. El que hayan atendido las necesidades de Yaisa, yo me alegro mucho que Díaz haya obtenido, en este caso, lo que necesitaba. Yo ni siquiera me molesto en compararme, porque creo que Yaisa tiene lo que pidió y lo que necesita, y yo creo que también tenemos que ser ejemplo de solidaridad. Y bueno, yo creo que ha sido un ejemplo la relación que hemos tenido los alcaldes y los distintos municipios con el Cabildo, y bueno, también es verdad. Y yo creo que hay que significar que las diferencias políticas entre nosotros no han surtido efecto.